Eso es cosa de enamorado, especialmente en el lugar de decir, claro que sí. Pero nadie ha contestado las cartas que yo eché a más de mil quinientas damas. Me contestó el servicio de correo porque no tenían seis. Lo importante es que el amor más grande que hay sobre el planeta es el amor de una madre. Ese es el amor superior. Yo no niego que te he querido a mi mamá muchísimo. Claro, y vamos a homenajearlas el día 11 de mayo, como tú dijiste. Ese es correcto. El día 11 de mayo vamos a hacer algo grande, especial para todas las madres. Se va dedicado a todas las madres del mundo. Y esa sede va a ser exclusivamente en Centro de Villas Artes, en Villalba. Fíjate qué honor tenemos. ¿Dónde? En el Centro de Villas Artes. Al día en Josado. Eso queda frente a la escuela Huertemar Jones, en Villalba. El día 11, 11 de mayo. Vino, picadera, música, teatro, baile. Va a ser un show de alrededor de seis horas. Por la cantidad de 25 dólares personas nada más. No es para todo el mundo, porque la cabida no es para mil quinientos personas. Allí caben alrededor de trescientas personas. Así es que al que le llegue una taquilla a sus manos, tiene que aprovecharle y decir, yo voy, aprovecha, eso va a ser el 11 de mayo. A las madres, a las abuelas, a las tías, a las hermanas. A todas las mujeres. Es para todas las mujeres. Pero mira, el doctor Rodríguez todavía no está seguro si va a ir o no va a ir. ¿Qué tú le dirías a él? Esa es una violación de todos los derechos. Voy para allá, voy a cantar. Ándale, espérate. Claro que sí, es parte del espectáculo en la tarima. El doctor Rodríguez Jamo va a estar allí con todos nosotros. Ese es otro de los privilegios que vamos a estar disfrutando allí. Músicos, cantantes, poetas, bailarines, stand-up comedy. Pintores. Pintores, escultores. Bien, para todas las madres, acuérdense que vamos a tener todo tipo de arte para todas ustedes. Las que aman la música, las que aman el baile. Inclusive tenemos sorpresa, un ballet. Baila ya increíble, se van a sorprender. Todo eso, como dice el refrán, no por medio peso, sino por 25 dólares. Bien, allí vamos a repartir una rosa para todas las damas. Y al final vamos a regalar unos besitos de coco. Comprame tu caserita, no lo dejes para luego. Si lo dejas para mañana, a lo mejor yo no vuelvo. ¡Gracias!